Vengo de controlarme, de armarme como alguien No soy alguien, pero más bien que no soy homo sapiens Sé que reversiono mis tonos y todo está compleja Y cual moraleja lo complejo no está más No me dieron todo lo que quise que me den Porque saben que le den, se consiguen si vencen Si en estado zen no te llenas del placer de pensar ¿Qué pensás hacer? Descubrí que al cubrir mis palabras contra tantos malabares De personas extasiadas en sus males Se desbloqueó algo inusual, unos cantos celestiales Que dotan al más hábil con el cáliz de juglares Y que más, estoy feliz de ser rival de la negatividad A pesar de que esta me persiga, siga adentro No, si lento no, no Si mi alma quiere hacerlo como sea, no hay presión Hermano, me estoy volviendo loco Ya me falta poco, ando volando por historias Y narrador, soy escritor de párrafos en blanco Bañados en pulpa de caracol Es lento Me carcome por adentro como virus Le doy giro a mi cerebro Basta de pensar Estoy hambriento Ya no miento porque la verdad la perdí hace tiempo Devuélvala a mi cuerpo De ofrendas y ofensas a quienes creo culpables Vi respuestas en las vendas de los ciegos más amables Me dieron el camino, no lo veo Porque creo que la vista de un artista es la pista que perdemos Varios puntos y yo sigo en la coma El final no se escribe Hasta que se inhibe el alma De quien las vive, lo tengo claro Pero con lo oscuro yo soy libre Cruzado como mimbre No consumo píldoras desde chiquito Emano gas del pulmón sin ser fumadora Vicio, café 24-7 pa' mi mente en desquicio No me despierta, sigo en el precipicio Me calcino con la lava que emana el piso Es porque estoy sobre un volcán La cultura va a explotar arriba mío Y yo voy a sobrevivir porque así me lo dijo el destino Preocupado, nah Voy a poliglotar mi mente y entendimiento Con entretenimiento entre cientos de momentos Planeo o no planear Fallo y veo el futuro que deparan mis ideas Sé que lo voy a lograr Sé que lo voy a lograr, yeah De una manera u otra Sé que lo voy a lograr Cada vez lo voy a lograr, no es igual que me encuentras un sal Ravi despite this Yeah еюсь, es que lo voy a lograr, no vale un molero Te lo voy a lograr, no quieres necesitar, no lo voy a lograr Gracias por ver el video.